Hola a todos, soy Iberos y bienvenidos de nuevo a Total War Warhammer 2 y aquí estamos, estamos intentando hacer el ritual pero creo que lo va a hacer Nagarron antes que yo y bueno pues estamos intentando ir a por este, a por esta facción de aquí que no me acuerdo como se llamaba, la flota del terror porque no hace nada que darnos problemas por aquí, si que vamos con Tyrion a por ellos y bueno mi hechicero intenta atacar a este ejército pero no podía contra ellos así que quizás me ataquen ellos a mi y me destrocen así que veremos a ver y bueno lo dejamos para finalizar turno así que vamos a finalizar turno y veremos a ver que pasa es probable que me ataquen aquí este ejército a mi hechicera y me revienten eh pero bueno vamos a luchar hasta la muerte veremos a ver si podemos hacer algo por defendernos y aquí vienen si van a venir a por mi van a venir a por mi pues victoria pírrica me dice bueno me dicen que gano vamos a librar la batalla vamos a librar la batalla para asegurarnos perder no tener demasiadas bajas e intentar pues debilitar a los enemigos que tienen cadáveres hinchados que son explosivos eh perfora corazas y demás después estos son los que debilitamos un poquito pero bueno tienen un par de murciélagos por ahí tienen ogros tienen cositas tienen cositas así que veremos a ver porque hay que hay que hay que acabar con ellos hay que acabar con ellos con nuestra hechicera y así también vamos subiendo a nuestra hechicera de nivel que también le hace falta vale vamos a poner todos estos en el control 1 todos los arqueros en control 2 y mi hechicera en control 3 no tiene mucho más vale vamos a poner a todos estos delante a todos estos arqueros detrás no lo hemos hecho al revés a todos estos delante y todos nuestros arqueros porque no me deja seleccionar a mis arqueros ah porque los arqueros los he puesto en control 3 sin querer no los vamos a poner en control 2 vale ahora sí y todos mis arqueros detrás y mi heroína pues aquí por el lado vamos a arriesgar porque tenemos poco viento de la magia 9 me parecen poquísimos yo creo que no pues me han dado 8 7 uff poquita magia vamos a poder lanzar pero bueno vamos a darle a comenzar iniciar batalla vamos a decir a esto para recuperar más más viento de la magia y bueno pues nada vamos a empezar con nuestros arqueros si los hechiceros son capaces de lanzar poderosos hechizos ya lo sé no hace falta que me lo digas y bueno vamos a empezar a avanzar vamos a empezar a avanzar mi hechicera va a empezar a lanzar hechizos de estos vamos a empezar a lanzar hechizos por ahí por ejemplo vamos a decir que darle daños mágicos a nuestros arqueros para que acaben con los voladores cuanto antes que son los que nos van a dar problemas así que mira los voladores están cayendo con proyectiles de hecho han caído vamos a atacar a los otros voladores mi hechicera que se encargue de estos deportes de estos de aquí y que le siga lanzando chicos y que los debilite y bueno pues nada vamos a acabar primero con los voladores y después ya vamos viendo por aquí vamos a avanzar y atacar al enemigo vamos a avanzar y atacar al enemigo y bueno mi hechicera está ahí luchando no pueden lanzar más hechizos y pueden lanzar este vamos a lanzar de este hechizo a estos para acabar con ellos los voladores han caído los voladores han caído así que mis arqueras que se encarguen ahora de ir debilitando a todos estos de aquí de atrás a sus proyectiles que de hecho pues están reventando mis tropas pero bueno vamos a reventar cuanto antes posible a sus proyectiles y mi infantería está cayendo estrepitosamente mi infantería está cayendo estrepitosamente hay que ir hay que ir avanzándoles hay que ir avanzándoles porque está mi infantería y parada sin hacer nada y tienen que avanzar si no quieren ser destrozados por los proyectiles vamos a ir debilitando por aquí mi hechicera no puede lanzar el hechizo preferido que es este el solver de espíritu así que de momento nada y bueno pues vamos a intentar ir debilitándoles como podamos aquí se están retirando que vengan cuerpo a cuerpo bueno bueno les estamos debilitando bastante por aquí con nuestros arqueros vamos a seguir debilitando por ahí spearman que queden por aquí mi hechicera de momento puede darle daño mágico a los arqueros y uff aquí vienen los explosivos vamos a han explotado a uno de mis arqueros y vamos a acabar con ellos mira han explotado vale cuidado con esos que explotan al morir eh cuidado con esos que explotan al morir por aquí vamos a volver con nuestros con todos los spearman por aquí a por su héroe y bueno pues mi hechicera no tiene puntos de magia de hecho han matado a mi hechicera han matado a mi hechicera han acabado con mi hechicera pues nada esto quiero cargar partida quiero reiniciar batalla no se puede reiniciar batalla reanudar aceptar la derrota y voy a cargar partida porque no puede ser que me mate a mi hechicera en esta batalla así que no quiero perderla así que le he dado por como derrota pero bueno voy a reiniciar voy a reiniciar porque no quiero que mi hechicera se muera mi hechicera que está cogiendo yogusti, riminja, mi hechicera y bueno pues quiero subirla de nivel y no quiero que se me muera así que vamos a cargar partida al punto anterior y vamos a intentar hacer en esta batalla que no se me muera mi hechicera vale cargar autosave turno 19 que no quiero que se me muera mi hechicera por nada del mundo así que cargamos y ya está, no nos queda otra espero que no tarde mucho en cargar porque ya no me tardan tanto las cargas después de las batallas eso por lo menos es bastante bueno y vamos a ver si me tarda el cargar la partida parece ser que va rápido de momento y aunque se puede quedar parado en cualquier momento no parece ser que va rápido bien vale pues no puedo perder a la hechicera en esta batalla vamos a hacer otra vez la batalla y vamos conociendo las unidades enemigas pero como digo no puedo perder vamos a finalizar turno me van a atacar de nuevo y vamos a hacer de nuevo la batalla no podemos perder ahí están todo el mundo intentando hacer los rituales veremos a ver quién lo hace antes creo que en agarón va a ser el primero que lo va a hacer vale aquí me van a atacar de nuevo vamos a librar la batalla y vamos a acabar primero con sus voladores a ver si esta vez tengo más suerte y me dan más viento de la magia porque me han dado poquísimo viento de la magia y no he podido lanzar muchos hechizos con mi hechicera así que veremos a ver si esta vez le hacemos la batalla un poquito mejor hay que acabar con los explosivos cuanto antes de hecho creo que van a ser los primeros que van a matar nuestros arqueros y después a los voladores y después hay que acabar con todos los que disparan desde lejos porque se queda mi infantería mirándoles y no va por ellos vale por aquí bloque 2 vale 24 de viento de magia está mucho mejor que antes vamos a poner a esto delante los arqueros detrás y mi hechicera aquí al lado y comenzamos el despliegue iniciamos batalla y venga vamos a ir avanzando mis arqueros se van a quedar atrás van a disparar a los que explotan que están por allí los que explotan bueno de momento que vayan atacando los voladores que vayan acabando con los voladores mi hechicera le va a poner daño mágico a a estos arqueros de aquí que van a ir disparando a los voladores y estos que vayan haciendo daño por ahí mi hechicera con ese hechizo vale vamos a acabar con los voladores vamos a acabar en cuanto acabemos con esa unidad de voladores vamos a empezar a disparar a los que explotan no queremos que me exploten unidades de hecho vamos a empezar a a poner a nuestros arqueros por allí para empezar a disparar a los que explotan vamos a esto para recuperar más bien toda la magia y hacerles un hechizo por aquí vale vamos a intentar acabar con los que explotan primero no queremos que nos lleguen a explotar no queremos que nos lleguen a explotar y mi infantería que se encargue de iniciar la carga por aquí y por aquí pues ya mataremos a su a los que disparan desde lejos vale vamos a intentar acabar con los voladores con los arqueros rápido aquí puedo hacer un hechizo vamos a hacerle un hechizo a estos no puedo hacerlo porque hacer hechizo por aquí vamos a ponerle daño mágico a algunos de mis arqueros y bueno estamos intentando acabar con los que explotan antes de que lleguen hacia nosotros ahí les estamos debilitando veremos a ver si podemos acabar con ellos como digo antes de que lleguen hacia nosotros y después acabaremos con los voladores vale venga acabar con ellos antes de que se acerquen antes de que se acerquen si no nos van a explotar en la cara vale han explotado vamos a acabar con los voladores y por aquí se están empezando a retirar mis unidades de infantería mi hechicera sigue por aquí luchando contra esos por aquí que ataquen toda mi infantería mientras pueda mis arqueros se van a encargar ahora de estos han acabado con los voladores que se encarguen de estos que disparan que tiran bombas y no me gustan un pelo así que venga que se encarguen de ellos mi infantería aparte de ella se está retirando y bueno mi mi hechicera de momento no tiene magia suficiente para lanzar este hechizo de momento pues está aquí luchando contra dos mi hechicera la va a tirar para atrás porque es probable que esté en peligro y bueno pues estos que venga a apoyar aquí a mi hechicera vale mis arqueros se están debilitando por ahí a los que tiran bombas que dan bastante asco venga ir debilitando a todos los que van tirando bombas se me retira toda mi infantería cuidado con eso tengo que hacer un frente aquí para que no vengan a por los arqueros y esta batalla cuesta mal lo que me pensaba eh vamos a venir aquí vamos a atacar a estos porque estos van a empezar a atacar a los arqueros y bueno mi hechicera mi hechicera se está retirando en serio se está retirando mi hechicera pues esto cuesta más de esta batalla me va a costar más de lo que me esperaba eh arqueros acabar con estos con estos que se están disparando de frente infantería que venga por aquí mi hechicera pues no hemos recuperado mucho poder de mucho poder de la magia mi hechicera está luchando aquí contra los voladores y bueno pues nos está costando bastante eh nos está costando bastante la batalla más de lo que me esperaba está costando bastante más de lo que me esperaba se retiran mis arqueros porque necesita no quieren que le peguen los ogros vamos a traer a la infantería que se ha retirado para adelante y mi hechicera de momento no tiene viento de la magia para lanzar más hechizos vamos a poner esto para más recuperación de magia podemos hacer este hechizo aquí a los murciélagos para acabar con ellos y bueno mis arqueros pues se están retirando para atrás porque vienen ogros a por ellos vamos a acabar con vamos a acabar con los ogros estos que vuelvan a la batalla y mi hechicera pues sigue luchando aquí contra estos murciélagos que lo está pasando un poco mal eh lo está pasando un poco mal mi hechicera contra estos murciélagos vamos a intentar irnos de aquí o voy a darme ataque mágico para intentar acabar me voy a dar ataque mágico para intentar acabar con estos murciélagos veremos a ver si es suficiente de momento viento de la magia no nos queda eh por aquí hemos acabado con esta unidad de ogros enemiga hay que seguir disparando a los project a los bombarderos enemigos y estamos sufriendo bastante cuidado que estamos sufriendo bastante estos lanceros que vengan a por estos estos que vengan a por estos mi hechicera está casi muerta se está retirando y el problema de mi hechicera es que le están atacando los murciélagos bueno vamos a ir debilitando vamos a ir debilitando a los bombarderos enemigos y no quiero que se me muera la hechicera si se me muere la hechicera no hacemos nada vale vamos a ir vale los arqueros se tienen que echar para atrás por culpa de estos vamos a acabar con estos que les queda nada de vida y estos están persiguiendo hay una unidad que vengan aquí a apoyar a mis arqueros estos están por aquí luchando mis arqueros están intentando acabar con las unidades cuerpo a cuerpo de enemigas mi hechicera está con poca vida huyendo y bueno van a matar a mi hechicera pues es probable que los murciélagos acaben matando a mi hechicera y tenga que reiniciar otra vez los murciélagos van a matar a mi hechicera eh no van a poder hacer nada para evitarlo mi hechicera está nada, está cada vez sufriendo más mi hechicera acabé sufriendo más estos aquí que están parados que vengan a por el héroe enemigo por ejemplo y aquí los arqueros son los que están haciendo daño aquí los arqueros son los que están haciendo daño ahí están debilitando a esos bombarderos enemigos no se van estos nunca eh tienen un liderazgo increíble esta gente, tiene muchísimo liderazgo vamos a disparar a estos que están más más cerca a nosotros y además tienen bastante más vida y nada, tienen un liderazgo los bombarderos increíble mi hechicera de momento nos ha muerto de milagro mi hombres se reagrupan aquí un poco lejos vamos a traerlos para la batalla vale, se van llegan refuerzos ¿cómo que llegan refuerzos? ¿por dónde llegan refuerzos? ah, me llegan refuerzos han matado a mi hechicera de nuevo eh o no, bueno se ha ido de la batalla no me han matado ha abandonado la batalla me llegan refuerzos por aquí pues los refuerzos van a ser imprescindibles de momento que acaben con los murciélagos los refuerzos y mi hechicera ha abandonado la batalla no me ha salido ningún mensaje de que haya muerto creo que ha abandonado sin morir pero se ha retirado los refuerzos que vengan para acá rápido ya pueden estar viniendo para acá los refuerzos los necesito ya lo que viene siendo ya mis arqueros que ataquen a los bombarderos que les quedan enemigos por aquí que vengan para acá y bueno, los refuerzos han acabado con la unidad de murciélagos así que que vengan lo más rápidamente que puedan para esta zona estamos sufriendo en la batalla esta eh no son un hueso duro de roer esta gente mis arqueros que ataquen a su héroe y terminen de derrotarlo y bueno, hemos ganado la batalla ya solo queda el héroe que lo hemos matado espero que mi hechicera no haya muerto y haya podido huir madre mía, cuánto liderazgo tiene esta gente tenemos que acabar con ellos completamente para poder acabar la batalla tenemos que matarlos completamente mi hechicera ha muerto mi hechicera ha muerto pues no me gusta un pelo quiero reiniciar la batalla no quiero que muera mi hechicera no quiero que muera mi hechicera voy a reiniciar la batalla eh hasta que no haga la batalla sin que muera mi hechicera no voy a parar No voy a parar hasta que no Haga la batalla sin que muera mi hechicera Porque claro, quiero que suba de nivel No quiero que me la maten De igual voy a ejecutarlos Porque quiero cargar partida Vamos a hacer la batalla nueva Hasta que no hagamos la batalla sin que muera mi hechicera No voy a parar Voy a ver que tal sería la autorresolución Porque ya hemos visto como en la batalla Y en verdad la podríamos autorresolver Podría ser una opción Podría ser otra opción Autorresolver la batalla Podría ser una buena opción Quizás Pero cuesta, ¿eh? Cuesta el ejército enemigo Venga, finalizamos turno Ahora me van a atacar, ya lo sabemos todos Que me van a atacar Venga, ahí me van a atacar Y autorresolver Perdería toda mi infantería Lo prefiero, ¿eh? Voy a autorresolver Porque ya hemos hecho la batalla dos veces Y bueno, reclutamos Ejercitos mejorados Aquí en este ejército Vale, hemos acabado con todos Vamos a reabastecer A todos mis arqueros Y bueno, por lo menos Hemos acabado con el ejército enemigo Eso sí, toda mi infantería muerto Y aquí me atacan al ejército Tyrion Me dicen que es una derrota Tienen, madre mía Tienen muchísimos de estos Tienen peña de artilleros Pirata zombie Tienen peña marineros Pirata zombie Tienen un montón de murciélagos Esta batalla me la dan como derrota Vamos a librar la batalla Pero esta batalla es probable Que la perdamos con Tyrion, ¿eh? Es bastante probable Que la perdamos con Tyrion A no ser que lo hagamos Lo suficientemente bien Y bueno, con Tyrion Tiene un montón de los arqueros Me gustan mucho Los arqueros Bueno, tengo guardias del mar de Lothen Que los puedo poner en actitud Cuerpo a cuerpo Y bueno, pues todo lo demás Son la mayoría En su mayoría arqueros Así que veremos a ver Cómo lo podemos hacer Para ganarle Puf, tienen muchísimos murciélagos Bueno, esto va a ser una derrota Esto va a ser una derrota Como nos dicen Si nos ha costado antes Pues ahora tienen aquí Muchísimas más tropas Nos va a costar muchísimo más Vamos a poner esto Grupo 1 Junto con estos También Le vamos a poner Cuerpo a cuerpo A todos estos Estos Los vamos a poner Grupo 2 Junto con los caballos Con arco La artillería Grupo 4 Y la caballería Grupo 3 Vale Vamos a ver Vamos a poner Grupo 1 delante Grupo 2 detrás Grupo 3 Por aquí Y la artillería Ahí en medio Vale, pues nada Iniciamos batalla Esto va a ser Yo creo una derrota Vamos a avanzar aquí Arriba de la colina Vamos a ponernos aquí Con nuestros arqueros Y nuestros caballos Pues que intenten flanquear Cuando puedan Por donde puedan Mi artillería Que avance un poquito Que no se quede tan atrás Porque van a venir Murciélagos A por ella seguro Así que se quede ahí Y bueno Pues Estos van en caballo Van bastante rápido Que no se emocionen tanto Bueno Vamos a intentar acabar Con su héroe enemigo Rápido Vamos a intentar acabar Con su héroe enemigo Rápido Mis arqueros Que empiecen a disparar Y mi Infantería Pues Que vaya para adelante Sin miedo Infantería Que vaya para adelante Sin miedo Vamos a empezar A disparar a los voladores Que son los que más me preocupan Sobre todo Vamos a ponerle A mis Héroes La habilidad que tienen Y bueno Estos que avancen ahí Sin miedo Bueno Ya vienen Todos los Todos los murciélagos A por A por mi A por mis arqueros Esto va a ser asquerosísimo Mi caballería Mi caballería Que venga Y ataque por ahí Mis arqueros No van a poder disparar Si están Siendo perseguidos Por los murciélagos Mi artillería Pues más de lo mismo Esto Vamos a perderlo Pero bastante Claramente Esto lo perdemos Bastante claramente Que pesan los murciélagos Vamos a intentar Debilitarlos A todos los murciélagos Porque son bastante pesados Vale Ha caído toda Ha caído toda Mi Mi infantería En un momento Toda mi infantería Ha caído en un momento Esto pinta mal No pinta muy bien Que digamos No pinta muy bien Que digamos Mis arqueros Se han separado Eso es malo También Que ataquen A los murciélagos Si acabamos Con los murciélagos Nah Esto es una derrota Clarísima Esto es una derrota Clarísima Gente Bueno Pues esta va a ser Primera partida Perdida Aquí en Total War Warhammer 2 No estoy viendo Mucho apoyo En la serie Así que creo Que vamos No sé si subir Total War Warhammer 3 Cuando salga Porque no estoy viendo Va a salir en breves Pero no estoy viendo Mucho apoyo En la serie Así que Cuando veo apoyo Pues no subo Total War Warhammer 3 La verdad No me apetece Subirlo Si no veo apoyo Bueno Los murciélagos Han caído Parte de ellos Aquí me están Reventando A mis héroes Y a los murciélagos Les hemos reventado Casi a todos A su gran mayoría De murciélagos Por lo menos Les hemos reventado Estos que vengan aquí Estos que vengan aquí A apoyar Tyrion Que se ponga esto Vigilo Ha caído en combate Bueno Se está retirando Y bueno Pues aquí están Mis arqueros Disparando A una unidad enemiga Y estos arqueros Que se pongan A disparar aquí A esta peña De artilleros Zombies Que son bastante Peligrosos Vale Aquí está Vigilo Tyrion ¿Dónde está? Está aquí luchando Contra medio mundo El solo Tyrion luchando Contra medio mundo El solo Todos mis arqueros Que se pongan A disparar A sus artilleros Mi caballería No sé dónde Se ha quedado Se ha quedado aquí Que ataque a estos Y es complicada No entiendo mucho A las unidades enemigas Y eso también Pues me influye A que A que no sepa Qué hacerles Eso me influye A que no sepa Qué hacerles Mi artillería Es una carga allí Que venga para acá Y haga una carga Por aquí Por detrás Estos que vuelvan A la batalla Y esto pinta Que es una derrota Bastante clara En nuestro bando Tyrion Ha debilitado Bastante aquí A los enemigos Bueno Se están matando A sí mismos La verdad Se están matando A sí mismos Con la expansión De los proyectiles Que están tirando Así que Si se matan A sí mismos Por mí Bien Tenemos que acabar Con la artillería Zombie Pero No pueden Nos pueden Nos pueden Nos pueden Pero bien podido Nos pueden Nos revientan Vamos Nos revientan Nos están reventando Tyrion ya no puede aguantar Mucho más ahí Bueno Se ha curado La mitad de la vida Su héroe Está bastante Tocado Vamos con Vigilo Aunque Vigilo No va a poder Hacer mucho Y bueno Pues esto Es una derrota Bastante clara Por nuestro bando Nos han derrotado Todas las tropas Aquí vuelve Vuelve Tyrion Que intenta Acabar con su héroe Aunque está Complicada la cosa Vigilo Va a morir Porque está aquí Él solo Ante el peligro Y Tyrion A ver si puede Matar a su héroe Buah Vaya carga La he hecho Lo ha matado Lo ha matado A su héroe Él ya tiene que Acabar con estos Tyrion Será nuestra salvación Lo dudo mucho Bueno Están debilitándose El bando enemigo Poco a poco Nos hemos quedado Eso sí Sin infantería Nuestra infantería Ha seguido al garete Pero bueno Podremos reclutar nueva Y mejorada Cuando mejoremos Los edificios De la capital De Lothurn Podremos reclutar Nueva infantería Y mejorada Pero de momento Hay que acabar aquí Con las unidades enemigas Vamos a acabar Con estos artilleros Con Tyrion Vamos a hacerles Una carga por detrás Vigilo Se está retirando Les hemos hecho Una buena carga Vigilo Puede volver Que venga aquí Con Tyrion A apoyarle A hacer otra carga Por aquí Con su caballito Y bueno Vamos a intentar Debilitar A esa artillería Zombie enemiga Y mientras Tyrion Que acabe con ellos Cuerpo a cuerpo También Pero Tyrion Está sufriendo Muchísimo daño Me estoy quedando Sin unidades Así que está La batalla Bastante Igualada Fácil Fácil No se lo estamos poniendo Pero está La cosa igualada Fácil No se lo estamos poniendo Pero la cosa está Bastante Igualadita Aquí hay tropas Que vuelvan A la batalla Vale Estas tropas Nuestros héroes Que vayan A por estos Nuestros héroes Están sufriendo Muchísimo Van a morir A este paso Nuestros héroes Mueren A este paso Y bueno Por aquí Seguimos atacándoles Debilitándole Con nuestra Estos se han quedado Sin munición Parece ser ¿No? Tienen munición Estos No van a tener Que cargar Los caballos Porque se han quedado Sin munición Los caballos Se han quedado Sin munición Bueno Está igualada La cosa Si consiguen Aguantar Nuestros héroes Vale Esa artillería Muerta Vamos a matar Estos de atrás Creo que Hemos conseguido Ganar Y nos ponía Derrota valerosa Hemos conseguido Hacer la batalla Eso si Hemos perdido A casi todo Nuestro ejército Hemos perdido A casi todo Nuestro ejército También hay que decirlo Así que Nos vamos a tener Que volver Y reclutaremos Pues cuando subamos De nivel Los nuevos edificios Militares Pues reclutaremos Nuevas Pues águilas Y cositas Cositas mejores Para nuestro Para nuestro ejército Pero de momento Estamos Nos hemos quedado Bastante habilitados De esto Espero que suban De nivel Tirion y Vigilo Porque después De esta batalla Se lo van a merfer Hemos tenido que acabar Con todo el ejército Victoria pírrica Espero que me den Bastante dinerito También por ella Bien 1900 está bastante bien Podemos pillar 920 más O no Reabastecimiento De las tropas Y aunque podría haber Pidido más dinero Para construir Como os digo Pero bueno Aquí se mueven Los piratas De esas dos Han sido ellos Los que me han atacado A mi Han sido ellos Los que me han atacado A mi Parece ser Y hemos conseguido Ganar en la batalla Así que bien Nos hemos conseguido Defender De esos enemigos Vamos a ir a recuperarnos Ahora nuestro territorio Porque estamos Bastante tocados Después de todo esto Después de todo esto Hay que Hay que recuperarse Esto ¿Qué pasa aquí? Me están atacando Angerial Estos son ejércitos Del caos Los guerreros Del caos Puff Voy a autorresolver ¿O qué? Porque es que me van a reventar Fijaros lo que tengo Tendré que autorresolver No me queda otra Autoresolvemos No podemos ganar Esa batalla Contra el caos Por mucho que queramos Uy Me han reventado Angerial entero Me han reventado Angerial entero Y en la torre Del resplandeciente También Contra los ejércitos Del caos No podemos hacer nada Pues nada Primera partida Partida perdida Ya Con los santos elfos Partida perdida Ya hemos perdido La torre del resplandeciente También Y esto va a ser Difícil recuperarse Tyrion está muy tocado Nada Esto es una Una partida perdida Gente Bueno En nuestra primera partida Total War Si no veo mucho apoyo A esta serie Pues no subiré Total Warhammer 3 Si veo apoyo Si veo apoyo Subiré Total Warhammer 3 Pero es que no estoy viendo Mucho apoyo Espero que me apoye En este último vídeo Porque no voy a subir Más Total Warhammer 2 Porque doy Doy la partida Como perdida La guerra del caos Solo desea la muerte Y la destrucción De todas las razas mortales Como servicio A sus dioses oscuros Los vastos ejércitos Liderados por los panadines Del caos Más poderosos Marchan hacia el sur Desde los helados Desiertos Para matar y destruir Vale Doy esta partida Como perdida Porque me van a destruir Los Zermon También Así que doy esta partida Como perdida Como digo Si veo apoyo Subiré Total Warhammer 3 Si no veo apoyo Pues nada Cambiaremos a otro juego Y listo Pero nada Dicho esto Dejamos el episodio por aquí Espero que os haya gustado Este primer Acercamiento a Total War Warhammer Como digo Si no veo mucho apoyo Pues no subiré Total War Warhammer 3 Que sale en unos días Y si veo apoyo Pues sí Lo subiré Y dicho esto Pues nada Lo dejamos por aquí Espero que os haya gustado Si es así Dejar un like Un comentario Suscribiros que es gratis Y nos vemos En el próximo episodio Hasta luego